En el marco de la cumbre del G20, Alemania e India acuerdan profundizar las relaciones. El canciller alemán Olaf Scholz sostuvo conversaciones con el primer ministro de India, Narendra Mondi, de Nueva Delhi, cubriendo temas que van desde la profundización de los lazos económicos hasta la situación en Ucrania. Modi ha estado tratando de alejar una reunión en curso del grupo de los 20 de la discusión sobre la guerra en Ucrania. Su gobierno no ha criticado abiertamente a Moscú por la invasión y, en cambio, ha pedido diálogo y diplomacia para poner fin a la guerra. Modi agregó que India y Alemania se comprometieron a realizar su potencial sin explotar en sectores como la cooperación en seguridad y defensa. El Scholz está acompañado por una gran delegación empresarial y Alemania también presionará por un acuerdo de 5.200 millones de dólares para vender seis submarinos convencionales a la India, aunque no se espera un resultado inmediato.